Intruso corazón Si yo la quiero y nada importa, que diga la gente, que ella es mala y que no siente, intruso corazón, déjame quererla, lo di todo una vez, por alguien que decía que era buena, y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir, intruso corazón, déjame quererla. Lo di todo una vez, por alguien que decía que era buena, y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir, intruso corazón, déjame quererla. Gracias por ver el video.